shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en la verdad y en sinceridad yo soy la hermana malakia del campamento de la gran piedal molino la iglesia que se encuentra en de mona agua con otra lección y básicamente va a ser titulado algo como con tus lentes o tenemos que ponerlo en nuestros lentes y ver las cosas porque por lo que son o ver la verdad verdad es basado es basado en este precepto que leemos en la en deuteronomio este es el libro de deuteronomio capítulo 6 y versículo 6 ok dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas están en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes hablando de que de las escrituras de la biblia de los diferentes cuentos de las profecías todo en su enteridad las leyes verdad dice y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás serán como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos ok serán como frontales entre tus ojos ok y frontales como gafas o lentes como le diga queriendo decir que que todo lo que nosotros vemos hay que filtrarlo por medio de las escrituras si y en eso quise tocar el tema de nuevo algo breve y no pero tenemos que constantemente estar atentos si o como dice y no como como dice los mexicanos y no y sacar dicen hey ojo y no tienes tienes que tener ojo edad por y también prestar oído porque esa es la otra cosa que quería decir deja agarrar este precepto es el libro de joven capítulo 33 y versículo 14 dice sin embargo en una o en dos maneras habla yajabo a ver vamos al español moderno español moderno dice porque dios habla de una manera y de otra ok pero nadie lo nota no tampoco ok vamos a ver qué pasa si hacemos esto dice porque yajabo dios habla una vez si dos veces pero el hombre no lo percibe ok y eso quería entrar eso es el punto de esta lección y a lo mejor eso va a ser el título el señor está hablando estás escuchando o estás viendo verdad porque cada día de este camino hermanos si no cada día yajabo bahasham yahawashay nos habla si ya sea y por eso digo que que tenemos que prestar oído o tener ojo de esas cosas porque es fácil perderlo y no si no estamos caminando en el espíritu ella el apostol gabar hizo una lección hace rato basado en una cuotación que hizo bruce lee cuando donde puso el dedo y básicamente dijo hey si solamente te enfocas en ese dedo te pierdes de toda la gloria que está alrededor verdad porque estaba estaba apuntando al cielo y no y tenemos que constantemente estar buscando esas diferentes cosas y estar abiertos para recibir lo que el señor nos está diciendo espero que que eso se esté haciendo por entender si porque de nuevo dice que el señor habla una vez si dos veces pero el hombre no lo percibe y de nuevo como lo que estaba explicando es el señor puede ponerle el espíritu a alguien inmundo alguien de la calle hasta en un edomita ponerles el espíritu para decir algo que es en el espíritu y quizás el señor tenga que esa persona esté pasando algo o algo le pasó y él está hablando de una cosa completamente diferente de que yeah a lo mejor que esto que lo otro pero hey tengo que tener paciencia porque esto y lo que él está diciendo es en el espíritu y fue un mensaje para ti y no para nosotros y eso pasa y pasa y pasa y no estás caminando andas por el camino y ves una un anuncio quizás por una compañía o una empresa sea lo que sea y a lo mejor tiene una cuotación o dice algo o a veces hasta es una palabra quizás estás pasando algo y me andas alborotado y la y no el anuncio dice paciencia o dice consuelo yo estaba pasando algo el otro día y no y me puse a orar y en lo que terminé de mi oración y miré para arriba un carro una un carro me pasó verdad yo estaba parqueado y me pasó un carro y en la ventana del carro decía y no obviamente este mundo usa el nombre Jesús pero entendemos que es pero el carro tenía una calcamonía un sticker en la ventana que decía Jesús te ama y justo estaba pensando en eso que todo lo que pasa en este mundo pero nos tiene nos tiene en su misericordia nos tiene con él y pasó ese y eso me dio un consuelo y me dio este me dio ánimo pero esta es la cosa que tenemos que estar buscando tenemos que prestar atención esa es la palabra prestar atención en esas diferentes cosas esto es el libro de el libro de siracides capítulo 19 siracides 19 y versículo 1 dice un hombre trabajador al que se da al hambriaguez no será rico este es el punto que quiero agarrar dice y el que desprecie las cosas pequeñas caerá poco a poco cosas pequeñas esos mensajes pequeños una cosa que le dije a los hermanos aquí de Des Moines hace rato y los hermanos dicen que lo hacen específicamente estaba hablando con la hermana Metatia yo le dije yo hago esto y esto que el otro y también uno de los hermanos en Nebraska estaba hablando de él el hermano le decimos afeccionadamente karate pero cuando ves un carro y a veces tienen las placas a veces las placas hermanos sin que la gente se dé cuenta porque de nuevo todo es orquestrado por si absolutamente todo todo lo que pasa en esta vida no es libre albedrío no el señor ha escrito todo el señor tiene todo por venir deja regreso rápidamente a Job 33 Job 33 y versículo 15 dice por sueño en visión nocturna cuando el sueño cae sobre los hombres cuando se adormecen sobre el lecho entonces revela al oído ok de los hombres y les señala su consejo ok a ver que dice español moderno entonces abre el oído de los hombres y sella la instrucción para ellos para apartar al hombre de lo que hace para para destruir la arrogancia del varón simplemente demostrándote que el señor es el que da las instrucciones de lo que vamos a hacer de lo que vamos a no todo y por eso también hay un precepto que dice los caminos de un hombre son de ti que los ordena déjalo agarro porque no 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 lo lo suficiente bien esto es jeremías capítulo 10 y versículo 23 dice reconozco que el hombre no es señor de su camino ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos ok porque porque es el señor quien da la instrucción y que y que hace nuestro camino y lo que vamos a hacer a nuestros pasos están medidos por no entonces de nuevo a veces la gente sin pensar la gente va saca unas placas los ponen en el carro y es como si nada manejando pero eso fue todo lo que lo que lo que pasó con ellos fue para que tuvieras esas placas verdad y las placas a lo mejor dice no sé a lo mejor dice g-e-r 1-0-5 entonces lo que yo lo que hago es en vez de mirarlo como nada a ver jeremías 10 y 5 vamos a ver que dice jeremías 10 y 5 y abro abro las escrituras a ver jeremías 10 y 5 dice you know esto que el otro oh man y a veces muchas veces es en el espíritu siempre es en el espíritu pero muchas veces esas 90% del tiempo es algo que tú ocupabas algo que el señor quería que tú escucharas porque te da te reanima o te da vigor o te da consuelo siempre es algo sin falta pero de nuevo tenemos que prestar oído a esas cosas y es por eso que leí en sirás y les dice que el que desprecia las cosas pequeñas caerá poco a poco entonces esas cosas que es que la gente es insignificante la gente ve como insignificante realmente son cosas pequeñas que el señor hace para demostrar que está con nosotros y no para enseñarnos su amor entonces cuando no prestamos atención a esas diferentes cosas pequeñas para aplicar en nuestras vidas ahí es donde empiezan los problemas y no poco a poco va uno empeorando o y no despreces diferentes cosas y no debe ser así y a veces es corrección reprensión un hermano dice algo y no está hablando de ti pero es para ti en el espíritu una persona entonces siempre tenemos que el señor el señor me está hablando a mí me está hablando a mí y hay que hay que orar para discernir esas diferentes cosas y así es como vamos a poder ver las diferentes los diferentes mensajes que nos envía ya porque de nuevo el señor nos habla cada día ok de nuevo como dije algo breve nada largo solo quería mencionar eso para que hermanos tengan mente tengan mente de eso quizás eres un hermano que nunca pensó en eso pero ahora presta atención que es lo que el señor quiere que le prestemos atención y no so el dios mediante eso fue edificante le quiero dar toda honra gloria y alabanza doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molino hasta la próxima vez shalom